Hola, soy Gabriela, bienvenidos a la heladería Hideki. La idea de la heladería Hideki nace a partir de un sueño que nosotros teníamos, de disfrutar un helado hecho casero, natural, y no conseguíamos eso acá en Piura. Entonces se nos ocurrió a mi esposo y a mí poner una heladería en base de productos naturales, sin conservantes, sin preservantes, y así surgió Hideki nace. Nuestra elaboración es 100% natural, usamos productos sin conservantes, sin preservantes, la fruta que usamos es orgánica. Tenemos más de 60 sabores que los vamos rotando cada 18, pero tenemos sabores que ya el público los ha cogido como de ellos propios, entonces no los podemos quitar de la tanda. Bueno, nosotros dividimos los sabores por los de leche, los que no tienen leche, y los que tienen licor, que son a base de licor. De los de leche, lo que más les gusta al público peruano es el estracchatela, que es un sabor que es puro a nata con chip de chocolate. De los de licor, a la gente como todo peruano le gusta el pisco sour, que es un cóctel hecho a base de pisco, y lo ponemos en mantecador y lo convertimos en helado. Después tenemos los de fruta, que nuestra reina es la fresa, porque no tiene nada de leche, es solamente fruta. Y las personas que se cuidan, que hacen deporte, que no quieren subir de peso, tenemos un helado que es light. Les va a dar el gustito de comer algo dulce, pero sin culpa. Además de helados, también ofrecemos café, frappuccinos, frappes, y también nuestro último producto que hemos lanzado, que son los crepes. Tenemos promociones los días martes, dos por uno, siempre y cuando participen en nuestra página de Facebook. Tenemos la promoción del día miércoles, que estén todos los helados simples con el 20%. Y los días sábados, que tenemos la promoción del segundo el 50% de descuento. Les invito a que visiten nuestra heladería para probar algo diferente en Tiura. Estamos al costado de Interván, frente al Grifo Mega. Y aparte nos pueden visitar en la página de Facebook. Y ahí encontrarán promociones que solo lanzamos en Facebook. Vengan y disfruten de los más de 60 sabores que tenemos. Desen un gustito. Acá los esperamos en heladería Hideki.